de profilácticos el juego consiste en lo siguiente abrimos la cajita el juego consiste en lo siguiente las chicas van a tomar las chicas van a tomar un profiláctico separamelo primero lo van a extender en toda su dimensión lo van a extender todo uno para dos uno para dos, no se abre todavía lo tienen que abrir el paquete en primer lugar con los dedos si lo utilizan los dedos cuando yo les diga a ver, acá que conduce soy yo ok, así que vos quedate y hace te lo hablo de la chiquita lo abren con los dedos lo desenrollan todo con flesto van a pasar por delante de los chicos se lo van a apoyar en los labios y los chicos tienen que inflarlos sin utilizar las manos el primero que revienta el profiláctico ¿qué se gana? la pareja una con su misión cada uno cada cosa que hace se conoce con su misión ¿está clara la consigla? el primero que lo abre lo desenrolla acá el que da ahora más rápido y bien y sobre más rápido gana o sea que la mano atrás no, no no no, con el dedito y los chicos la manito atrás no se me toque la mano atrás preparados preparados ponen música a la una a las dos y a las tres y abre el profiláctico se desenrolla toda su divertido no vamos estirando no se rompa no se rompa no se rompa no se rompa primero cosita en la venta los chicos abiertos para que nos puedan soplar veamos que nos tiran el profiláctico y arrancamos a soplar vamos palma 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 vamos vamos fuerte fuerte vamos 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 a soplar vamos un pulmo tormo por aquí por favor vamos 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 no sea piñoso vamos arriba vamos se me está peando la bolita ya va a ver sabe vamos a palma vamos a sople a sople vamos este me gusta eh vamos un pasito vamos 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 sople sople fuerte fuerte el aplauso fuerte el aplauso impresionante bien eres indiscutido estuvo a las manos de Dios pero acá estaba violenta te digo estaba violenta estaba la mano estaba lindo eh estaba tan tamaño lindo estaba lindo va a sacar una foto nada más fuerte el aplauso para esta pareja que se ganaron la consumición vamos foto parece el foto chicos gracias por la buena onda chau